hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos a tu canal danny soluciones nos acaba de llegar este control box que pertenece a una bomba sumergible de un hp y medio el cliente que nos trajo este control box nos explicó que se le dañó el suite de encendido y que él compró un suite de encendido para colocárselo a su control box observa en el suite encendido de el control box que tenemos aquí tiene un terminal roto aquí entonces qué sucede él compró este suite de encendido que trae seis terminales de conexión el que tenía el control box colocado utiliza cuatro puntos de conexión o cuatro terminales de conexión él tenía ciertas dudas de cómo conectar este tipo de suite de encendido además estaba un poco confundido en la instalación aquí del suite de encendido el desconectó todo y no tomó fotos ni marcó cuando no tenemos mucha experiencia para hacer este tipo de trabajo debemos de tomar foto en la conexión que vayamos a realizar o marcarla aquí te voy a enseñar cómo conectar este tipo de suite de encendido en tu control box para tu bomba sumergible lo primero que debes de saber es qué este tipo de este tipo de sub de encendido que tenemos aquí de seis puntos de conexión trabajan hacia ambos lados trabajan tanto en esta posición como en esta posición porque porque si yo me ido a partir del centro donde se encuentran estos dos puntos de conexión voy a tener continuidad hacia este lado como hacia este lado porque porque cuando yo accione el suite de encendido hacia esta posición tendré continuidad en uno de esos puntos de conexión y si si lo accionó hacia acá también tendré continuidad en dos puntos de conexión como esto para esto vamos a necesitar un tester o aparato de medidas para verificar cuál de esos puntos de conexión vamos a utilizar lo recomendable es utilizar este punto de conexión cuando pulsamos el suite de encendido hacia acá entonces vamos a mostrarte cómo lo vas a hacer lo primero que vas a hacer es colocar tu suite de encendido en la posición de encendido y vas a colocar el tester en la escala de ohmio y en la chicharrita qué vas a hacer vas a tomar el centro del suite de encendido y vas a tomar uno de esos puntos de conexión y vas a colocar esta punta del tester en esta posición observen que no tengo continuidad desde aquí hasta acá observemos que si me voy hacia el otro lado no tengo continuidad desde aquí hasta acá si yo acciono el suite de encendido hacia acá hacia donde está apagado observen que tengo continuidad aquí y observen que también tengo continuidad aquí si lo pongo en el punto de encendido no vamos a tener continuidad aquí ni aquí ni acá ni acá ahora bien qué va a pasar cuando yo mida desde aquí hasta acá voy a tener continuidad ¿por qué? porque el suite de encendido está en el punto de encendido si coloco el tester aquí tengo continuidad aquí también si yo apago aquí y lo pongo en modo apagar no vamos a tener continuidad aquí en este punto de conexión pero tampoco lo tendremos en este punto de conexión entonces mi referencia es conectar desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá te voy a mostrar cómo vas a hacer la conexión en el suite de encendido y también en la protección térmica o pulsador manual que utiliza nuestro control box vamos a dejar estos dos espacios vacíos que tengo aquí y vamos a utilizar estos cuatro puntos de conexión que están aquí abajo puedo utilizar este suite de encendido que trabaja con los seis puntos de conexión también desde aquí hasta acá la única diferencia es que la bomba va a hacer el encendido en modo apagado si utilizo los dos de arriba pero la conexión correcta es colocarlo en la posición de modo encendido tenemos aquí el control box y tenemos toda la conexión del control box estos control box traen los cables identificados si no lo traen identificados con colores lo vas a conectar de la siguiente manera como yo te voy a explicar observen aquí tengo aquí hacia el lado izquierdo la entrada alimentación como pueden ver aquí dice línea y neutro y tenemos desde aquí hasta acá la conexión de la bomba común marcha arranque y tierra física vamos a utilizar las dos entrada de conexión o de alimentación que van a energizar el switch de encendido vas a utilizar este cable negro que voy a sacar por aquí para mostrarte y este cable negro pasa por una de las entradas de alimentación que puede ser fase o neutro o que puede ser cualquiera de las dos fases porque este control box puede trabajar a 220 y a 110 voltios entonces ya tengo aquí el primero identificado el segundo cable que vas a identificar es este cable azul que tengo aquí que también está conectado en la entrada de alimentación vía la bornera de conexión observen que el negro está conectado en la letra L y este azul en la letra N o neutro tenemos después de la letra N la letra C en el control box vas a utilizar este cable con su terminal que tengo aquí aquí se encuentra la entrada común en la letra C de la conexión de la bomba sumergible lo dejamos aquí tenemos también este cable azul con su terminal observen que tengo cable azul y cable azul este cable azul va conectado como pueden ver en la bornera de conexión en la bobina de marcha otra abajo observen aquí y de aquí se conecta al capacitor y entonces sale el terminal hacia acá tenemos aquí este pequeño jumper también a continuación te muestro cómo vas a hacer este tipo de conexión que es fácil y sencilla lo primero que vas a colocar es el pulsador térmico manual retiras esta pequeña tuerca que utiliza aquí adelante y lo vas a colocar en este pequeño orificio que tenemos aquí colocas la tuerca y ajustas ya tenemos el pulsador térmico manual colocado que vas a hacer tenemos el pequeño jumper este pequeño jumper lo vas a colocar en el pulsador térmico manual pero lo vas a hacer después que haga la conexión en el suite de encendido de 6 pines como el no trae esta pequeña falda vamos a retirársela al de encendido que está dañado que tiene un pin de conexión roto utilizas un destornillador plano y haces esto observen que ya ahí no tengo esa pequeña falda la vamos a colocar en el suite de encendido de 6 pines observen ya como mi suite de encendido de 6 pines tiene su falda colocada aquí vamos ahora a colocar el suite de encendido en nuestro control box lo primero que vas a hacer es ubicar la entrada de alimentación observen que es este cable negro que te explique y que vas a hacer vas a colocar el suite de encendido en esta posición o en esta posición en la posición que tú prefieras y lo vas a introducir aquí inmediatamente tú lo introduzca por aquí esto tiene este tipo de prisioneros que no deja que venga hacia atrás entonces lo colocamos aquí observen como quedó aquí ya colocado vamos a empezar con la conexión de nuestro suite de encendido desde la bornera de conexión para que tu suite de encendido te quede la luz apagada cuando acciones aquí debes de conectarlo de la siguiente manera en el control box y en la bornera de conexión vas a vas a tomar primero la línea de entrada de alimentación que puede ser fácil o neutro este cable negro y este terminal negro lo vas a colocar el terminal negro con el cable negro primero en este punto de conexión que tengo aquí debajo observen aquí arriba no no lo vas a colocar en el centro porque porque cuando acciones el botón la luz se va a quedar encendida todo el tiempo hacia abajo hacia arriba debes de colocar la entrada de alimentación en el punto de conexión de arriba el siguiente paso es colocar la otra línea negra que pertenece a la entrada común de la conexión de la bomba sumergible y la vas a colocar en el pulsador térmico manual que tenemos aquí lo vamos a colocar aquí me queda este punto de conexión para colocar colocar aquí en el centro y lo vamos a hacer con el pequeño jumper que tenemos vamos a colocar el jumper aquí primero en el pulsador térmico manual después vamos a llevar el pequeño jumper a este punto de conexión que tenemos aquí en el centro en la misma dirección que está colocada la entrada alimentación que es el cable negro observe ya tengo ahí colocado pulsador térmico manual pequeño jumper en el centro del suite encendido que me queda por conectar ahora los dos cables azules este cable azul que pertenece aquí a la entrada de alimentación que como expliqué puede ser fase neutro o puede ser una de las fases porque este control box puede trabajar a 220 como a 110 voltios lo vamos a colocar aquí arriba en este punto de conexión el cable azul con el terminal que me queda este cable azul pasa por el capacitor pasa por la bobina de marcha o trabajo porque porque la teoría dice que la bobina de marcha o trabajo va interconectada con una de las entradas de alimentación que puede ser fase neutro entonces yo voy a colocar este terminal en el suite encendido en este punto de conexión del centro cuando yo accione el suite encendido para encender por este punto de conexión que viene aquí desde la entrada de alimentación me va a energizar la bobina de marcha o trabajo por aquí como pueden ver pasa por el capacitor el cable azul y conecta con la bobina de marcha o trabajo el cable negro que está conectado a la entrada alimentación que está colocado aquí arriba pasa por la protección térmica y de la protección térmica pasa por la entrada común que es el cable negro vamos a mostrarte a continuación el chip de encendido con la pequeña luz encendida lo voy a conectar para que ustedes vean que si quedó bien conectado también voy a hacer una prueba aquí con esta pequeña bomba periférica la voy a encender por unos segundos porque porque no la puedo encender por mucho tiempo con este capacitor que es de unos 70 micro faradios y entonces estoy alterando demasiado la capacitancia que utiliza esta bomba de agua ok mi gente de youtube tengo el suite encendido en modo apagado vamos a encender aquí a pesar que yo no tengo la bomba conectada van a ver la pequeña luz cuando yo enciende aquí tengo el control box conectado a una pequeña regleta para hacer esta prueba observemos si yo hago esto observen como se ve un pequeño punto luminoso voy a apagar aquí una luz que tengo encendida para que vean el punto luminoso aquí observen aquí como se nota aquí si apago observen como se apaga y observen como enciende ahora voy a conectar esta bomba periférica que tengo aquí para que ustedes vean que bien está trabajando nuestro control box con este suite de encendido tengo aquí el cable que energiza la bomba sumergible el cliente lo cortó vamos a conectar el cable negro aquí en el cable negro de mi bomba periférica que es la entrada común siguiendo el orden de los colores observen que tengo aquí el cable negro aquí miren aquí donde viene y pasa por aquí vamos a conectar ahora el cable marrón que es la bobina de arranque miren aquí donde lo tenemos aquí el cable marrón aquí debajo vamos a conectar aquí en el cable verde de esta bomba periférica aquí tengo bobina de arranque entrada común me queda aquí la bobina de marcha o trabajo de esta bomba periférica y cuál es el cable que va conectado aquí el cable azul expliqué anteriormente que ese cable azul que está aquí en mi control box que pasa por el capacitor y que pasa por el suite encendido y se conecta a la entrada de alimentación vía el suite encendido lo tengo aquí también observen cable negro entrada común conectado a la entrada común de mi bomba cable marrón bobina de arranque conectado a la bobina de arranque de mi bomba periférica y cable azul conectado al cable rosado de mi bobina de marcha o trabajo de mi bomba periférica entonces vamos a hacer una prueba con esta bomba es rápida porque no puedo dejarla encendida mucho tiempo observen ahora vamos a encender el suite de encendido de nuestro control box y vamos a encender la pequeña bomba periférica con este control box observen la bomba aquí encendida como pueden ver y si yo la apago apaga observemos apago la luz para que observen el control box y el suite encendido apagado si lo enciendo observen el pequeño punto encendido y si apago ella apaga aquí te enseñamos cómo conectar un suite de encendido un pulsador térmico manual en un control box en próximos videos estaremos elaborando un control box completo desde cero para que ustedes puedan elaborarlo en sus casas si te gustó este video dale a me gusta y suscríbete a tu canal dani soluciones